... Es ya la una y cuarto de la tarde, ¿eh? Bárbara, ¿qué tal vas? Bárbara, ¿qué tal vas? Y estoy encantada, así que Paco, buenas tardes Hola, guapa, ¿qué tal mi Barbie? Yo te llamo mi Barbie Para eso es su Barbie, gracias por venir con todo De nada, vamos a hacer una tortilla rica y una ensaladita para que la probéis y a ver cómo os va a gustar mucho Pues estoy convencida de ello, bueno, porque aquí cuando se termina ya a las dos y media el programa... Aquí hay mucha hambre, aquí hay mucha hambre a las dos de la tarde... No queda ni rastro de lo que se haga Yo lo que te aconsejo es que cojas un trocito y te lo guardes corriendo Por si acaso, ¿no? Porque como la prueba se van a comer toda Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, pues Enrique, nos ponemos martinaos a la hora mientras tú hablas con tu invitado Muy bien, pues nada, pues eso vamos a hacer porque ya tengo también aquí sentado en el sofá a Darío Rodicio Psicólogo y sexólogo O sexólogo y psicólogo Psicólogo y sexólogo que fue primero psicólogo Ah, vale Por orden Muy bien, pues nada, Darío Vamos a hablar un poco para aclarar ciertas dudas Porque a lo mejor, no sé si en el colectivo se ha quedado como el coaching y el psicólogo son más o menos la misma historia Y son dos cosas diferentes que parece que se van solapando y a lo mejor puede llevarnos a errores A la hora de si queremos ir a un profesional u otro Vamos a hablar, pero ¿por dónde empezamos? Empezamos para explicar el coaching Claro, es que precisamente, precisamente se nace de esa confusión de cuál es el área del psicólogo y cuál es el área del coche Bueno, voy a explicar un poquito el tema del coche El coche viene de Estados Unidos, en el año 1986, Timothy Calway escribió un libro que revolucionó lo que es el mundo de deporte Que se llamaba el juego interior Era el juego interior del tenis y luego sacó el mismo año el juego interior del golf Esos libros significaron una aplicación mucho más diferente a la que estaba aplicando la psicología deportiva de ese momento Hay que tener en cuenta que la historia de la psicología como aplicación tiene una historia relativamente corta Viene el psicoanálisis y tiene una historia, no vamos a entrar ahí ¿Qué ocurre? Toda esa información que sacó este escritor y todo revolucionó todo eso Entendiendo que desde dentro, desde un tipo de psicología se podía ayudar a los deportistas Que en aquellos entonces era una psicología más conductual, más de aprendizaje y respuesta ¿Qué pasó? Que con todas esas publicaciones que se hicieron surgió una figura del coche allí en Estados Unidos Que allí en Estados Unidos como florece, como digo yo, cualquier cosa Y estás más acostumbrado a telepredicadores, a motivadores, a coche Tú puedes ser terapeuta sin estudiar psicología Hay psicólogos, hay psicólogos clínicos Allí es una selva que mientras tú pagues tus impuestos Ellos se pueden dedicar más o menos a lo que sea Entonces esto desde el año 86 ¿Qué ocurre? Se empieza a poner en los últimos, no sé, hace 20 años más o menos Se empieza a poner un poquito de moda Pero cuando llega a España, aquí es diferente ¿Por qué? Porque aquí esa área a la que se quiere aplicar el coaching Es el área que ya tenemos algunas ramificaciones de la psicología Por ejemplo, psicólogos de empresas ya hacen cursos de motivación en las empresas Psicólogo deportivo, el área es la misma que la que hace el coaching ¿Cuál es el problema? O con lo que yo nos hemos encontrado Que de hecho lo ha hablado una compañera En vez de hacer el coaching una especialidad un poquito más concreta De lo que es la psicología Se han apropiado de lo que es, lo que ya hacía la psicología en diferentes ramas Y han sacado una profesión que en Estados Unidos está bien Porque lo permite, digamos, su sistema Pero que en España tienen lo que son unas lagunas legales Que de hecho todavía en la universidad no está como carrera universitaria Porque es, digamos, una especialidad de la psicología A partir de ahí se han hecho unos profesionales Que mientras tú hagas tus niveles y tú hagas tus cursos Y tú pagas tus cursos En estas escuelas de coaching que hay Que las que yo conozco, al menos las dos que yo conozco El director son psicólogos Pues te capacita para hacer una profesión Y aquí es donde viene lo raro, lo extraño Una profesión o un área que ya hacemos los psicólogos Lo que pasa es que nosotros como Se nos conoce como psicólogos de la salud De los que están malitos, de los que están locos Pues es normal que la gente no sepa Bueno, los que se dedican a eso sí Pues que hay psicólogos deportivos, que hay psicólogos de empresas Y este es el problema Ajá, bueno Yo creo que ya aquí un poco ya empiezas a establecer La diferencia entre el coaching y la psicología Claro, mira Para alguien, para decirle la principal ¿Cuál sería? Es que esa es la cuestión Que el coaching o la escuela de coaching Crean un tipo de profesional ¿Vale? Que ya existe en la psicología Mira, pongo un ejemplo Existe ahora la carrera universitaria de terapia ocupacional ¿Vale? Que es una mezcla de fisioterapia De psicología ¿Vale? Y me parece que hay otra cosa más Algo de sanitario ¿Vale? No sé Para crear un puesto concreto De un tipo de terapia La ocupacional Para personas mayores Niños con autismo No sé Han mezclado Digamos, varias carreras Para un puesto nuevo ¿Vale? En el caso del coaching No tiene nada suyo nuevo Todo el 100% es de la psicología De la psicología deportiva De la psicología conductual De la psicología cognitiva De la psicología humanista Han cogido un poco de todo Han montado algo muy concreto Que ya existía Que esto es lo importante O sea Que ya existía Y han dicho Oye Esto es una escuela de coche ¿Vale? Y ya está Y nosotros somos coche Claro Pero es que aquí hay una diferencia Ya en la formación Claro En la formación Claro Nosotros necesitamos Tener una carrera En una universidad arreglada Con tus cuatro años de Y luego tú haces tu especialidad Tú sales licenciada en psicología Yo en mi caso Quede tú Pongo un ejemplo muy concreto Has dicho Y te he dicho Yo soy sexólogo Para ser sexólogo Tienes que ser médico O psicólogo ¿Vale? Puedes hacer el primer nivel De sexualidad Si eres trabajador social Para las charlas de sexualidad Que ya la han quitado ¿Vale? Pero para yo ser sexólogo Tengo que ser psicólogo médico Lo ideal Bueno Es que yo Lo que yo defiendo Por lo menos yo Yo como psicólogo Lo que yo defiendo Es que Ni siquiera la profesión Como coaching Debería de existir Porque ya existe Dentro del psicólogo deportivo Yo de hecho Soy psicólogo deportivo Estoy trabajando Y parte de las técnicas Que utilizo Son de la psicología Y esas técnicas Que yo utilizo Lo ha cogido el coaching Y ha dicho Estas son nuestras Y esto es lo que hacemos nosotros Y tú te quedas Perdona Es que yo como psicólogo deportivo Pues yo hago esto La motivación El diálogo interno Trabajar el enfado El no ver al rival Como un enemigo Todo eso Lo coge el coche Y dice Yo te voy a motivar Pues para que tú Seas mejor persona Y entonces Los psicólogos En la consulta ¿Qué hacemos? ¿Curar heridas? No La parte Claro La parte de la psicología Yo aspiro En las terapias Y esto también Es importante saber Que hay muchísimas Corrientes terapéuticas Eso yo creo que Lo hemos hablado Otras ocasiones Está la cognitivo El psicoanálisis La humanista La gestal Y todo eso Pero tú El objetivo principal Yo Si digo que Algo tienen todas Las terapias en general Es intentar que la persona Madure Llega a convertirse En un adulto Ya las estrategias Que tú utilices Son diferentes Pero eso Entonces cuando viene El cochinón Nosotros lo que queremos Hacer buenas personas Perfecto Y los psicólogos ¿Qué queríamos hacer? Y ellos dicen Yo he leído bastante artículos Y conozco gente Que se ha dedicado Y que ha hecho curso Pacientes míos Y me dicen Darío no Pero es que ellos Desde el principio Te dicen Que los psicólogos Hacéis otra cosa Y le digo yo ¿Qué es otra cosa? No Nosotros nos dedicamos Gente sana Para hacer la mejor persona Y yo les digo Que es gente sana Porque todos somos neuróticos Según Freud Y lleva razón Todos tenemos Una parte de nuestro Carácter tóxico Que es lo que trabajamos No, no Pero nosotros Lo que hacemos Es gente que está muy bien La ponemos a tope Y digo vale ¿Y qué diferencia hay Eso entre las psicólogos? Y entonces yo Muchas veces Como soy muy cabroncete Les digo Bueno, pero a ver Los libros que vosotros Que son libros De cochin ¿No? De gente que Que ha investigado En la En el departamento De cochin De la universidad de Utah ¿O de dónde? No, no Y me empieza Claro, me dicen los libros Son los libros de psicología Son los libros de psicología Y me parece muy bien A mí Que conste Que no tengo nada Contra los cochin Ni contra el cochin Me parece muy bien Que dentro de los graves Porque a nosotros Nos ha dado cierta cosa Decir Oye, hay otra gente Que se dedica a esto Nosotros lo que tenemos Es que recordarle O publicitarnos Porque yo creo Que es más así Un fallo De la propia psicología De no saber venderse bien En el sentido De que No hemos quedado Ya nos costó trabajo Diferenciarnos Psiquiatría De psicología ¿Vale? Y hacerles entender Que el psiquiatra Trata con enfermedades mentales Con su medicación Y los psicólogos Hacen otra cosa En esa otra cosa Está esto del cochin También O esto que Que es la psicología motivacional Que lleva muchísimos años Lo que es la psicología positiva ¿Vale? Ahora que se ha puesto En la resiliencia Todo eso viene De la psicología positiva Claro Para nosotros Es importante decir Oye Gracias cochin Tal y cual Por hacer entender A la gente Que personas Que están bien Que creen que están bien Puede mejorar Perfecto Pero vamos a hacerlo De la manera que se debe hacer Que es por lo menos El requisito De tener la carrera De psicología hecha Entiendo que Para ponerte O para hacer cochin Primero tienes que Haberte formado como psicólogo Ese es el problema ¿Entendéis? ¿Entendéis que? Ah, yo así Yo entiendo que sí Que debería ser así Yo entiendo Pero no un Bueno, yo soy más radical Bueno Yo soy de los que pienso Que el cochin Técnicamente no debería existir Porque ya existe Como psicología deportiva Y que sí que es verdad Que en Estados Unidos La palabra coach Que viene de los entrenadores De fútbol Y no sé qué Pues han cogido Y para decir Bueno, vamos a utilizar Estas técnicas Para hacer unos entrenamientos Más motivacionales Diferentes a lo que hacíamos antes Que era todo técnica 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 Vale Y desde ahí ellos Han sacado una profesión Que se llama coach Pero ya te digo En Estados Unidos Cualquier cosa vale A la hora de aplicarlo aquí Es la Lo que Lo que El encaje legal aquí No Yo que tenía aquí La pregunta de Claro Y a qué profesionales Debemos acudir Dependiendo de lo que De lo que buscamos Claro Teniendo en cuenta Tu reflexión Como que vayan todos Al psicólogo No vayan al cochin Mira, por ejemplo Si tú quieres Si tú quieres Por ejemplo Eres un deportista Jugador de pádel Jugador de golf De hecho John Rahn Todo esto Hablan de sus psicólogos Y ahora cuento una anécdota Del psicólogo de John Rahn ¿Vale? A qué se dedica ¿Vale? Porque el psicólogo de John Rahn Es un psicólogo especialista En esto que es el bowling Esto que se tira Y que van rascando Sí El curling El curling Pues a eso Es especialista Y que ha aplicado Sus técnicas al golf ¿Vale? Entonces Una persona Que quiera mejorar deportivamente Tiene que ir A un psicólogo Pero que sea psicólogo deportivo Que tenga un máster Yo por ejemplo Tengo un máster En psicología deportiva Y queréis un psicólogo deportivo El tema de lo de Lo de la mejora Para mejorar Para mejorar Tus Digamos Empresarialmente Pues un psicólogo Que se dedique O que dentro de parte Se dedique Y tenga la terapia Lo que es terapia motivacional Dentro de su repertorio Mire usted Yo lo que quiero es esto Porque yo cuando me viene un paciente Marcamos objetivos Los objetivos los marca él Mira yo lo que quiero Por ejemplo Voy a contar una cosa Me voy a decir quién es Pero tengo Una chavala joven Que está estudiando una carrera Y que quiere dedicarse En el futuro a la política Digo Vale Bueno pues ¿Cuáles son mis objetivos? Mira mi objetivo es El tema de la comunicación El tema de no sé qué Y estamos trabajando Una serie de cosas Eso yo por ejemplo Me puedo dedicar Que tienes una empresa Que tienes una empresa Que quieres hacer Lo típico esto De para mejorar La relación de los empleados Pues hay empresas De psicólogos Que son Que la han formado psicólogos En el que hacen Ese tipo de cursos Yo cuando trabajaba En el casino Creo que dieron Tres o cuatro cursos Y hacen allí Y se ponen De la conga Mil historias No voy a entrar Y luego si quieres Pues mejorar como persona Pues un psicólogo Y el coach ¿Le dejamos algo? ¿O puede alguien acudir A un coach para algo? Mira aquí hay una cosa Que es importante Aquí hay una cosa Que es importante Yo no pongo en duda La capacidad que tenga Un coach De ayudar a una persona Eso yo no lo pongo en duda Yo pongo en duda dos cosas O sea yo pongo en cuestión Dos cosas Claro Yo creo Aquí lo que tenemos Que diferenciarse Es primero Pero la formación Claro Y que más bien Lo que estamos hablando Es la boda De un nombre Claro Es que queda bien Que tú digas Soy Darío Rodicio Soy psicólogo Sexcólogo Y coach deportivo Y queda muy guay Queda por decir De una forma Oye que moderno Oye coach deportivo Claro Es que lo que Lo que ha hecho el coaching Lo bueno que ha hecho el coaching Es como meterse Como algo nuevo Y decir Oye aquí está Y esto es algo nuevo Se han publicitado bien O han hecho buenas Lo que sea O en la tele han salido mal Los coaching No sé qué O ciertos famosos Que han dicho No yo soy coach Y hago Perfecto Si a mí Me parece estupendo Lo que usted Quiera hacer Pero que quede claro A las personas Que igual que en la carrera De psicología Yo cuando yo terminé Yo recuerdo Cuando yo terminé La carrera de psicología Y me dice Ah tú que eres psicólogo Y le decía No, no, no Yo soy licenciado En psicología Todavía no soy psicólogo Y que tú tengas La carrera de psicología No te Digamos No te capacita Para ser un buen psicólogo El ser un buen psicólogo O ser un psicólogo Lo hace pues La propia profesión Los años de experiencia Y una serie de cosas ¿Vale? Yo no digo que haya personas Que hagan un curso De tres años Además son tres años De tres niveles Y que luego Y que luego hagan muy bien Su profesión Pero que quede claro Que lo que están haciendo Es algo Que hacen los psicólogos Y que una escuela Digamos que lo ha formado Quien sea Ha dicho No, yo voy a dar Unos títulos No reglados Que es importante No son oficiales No son oficiales Algunos han cogido Son profesores Uno hay uno por ejemplo Que es profesor De la Universidad de Granada Y ha hecho ahí Un acuerdo Un convenio En el que se le da Cierta No sé qué Pero son estudios No reglados Es como por ejemplo La escuela de osteopatía Que yo no pongo En cuenta la osteopatía No es un de estos reglados Como en la Universidad De fisioterapia De hecho ellos Se quejan mucho De que consideran Porque cuando por ejemplo Mi socio que era fisioterapeuta Pues es fisioterapeuta Y osteópata Y me decía No, es que el osteopata Es que tú resultas Ahora por ejemplo Tu hijo dice Que no quiere estudiar Se pone a la escuela de osteopatía Hace tres años Y ya está Y ya puede hacer El mismo trabajo que yo Aunque yo dice Pero no es lo mismo Pero pueden hacerlo Y yo tengo que pasar Por la escuela Cuando las técnicas Y todo lo que utilizan Es de la fisioterapia Esto se estudia en fisioterapia O sea que es un material Que utiliza Pero crean Una escuela no reglada Que es lo importante De lo de no reglada Que si tú Vas a clase A apruebar los exámenes Que ellos te pongan Lo que ellos hagan Y pagas el curso Te dan un título Bien Ahora vamos a ver Qué hacemos con ese título Pues con ese título Habrá personas Que sean buenos coches Que sean buenos motivadores Y que se les dé bien Y ya veremos No lo sé a nivel de hacienda Cómo lo hacen En qué autónomos están Y que sean buenos Y que ayude a las personas Y luego habrá otros Pues que se lleven nada Pero igual que si estudian La carrera de psicología O sea que si dijimos El futuro del coaching Aquí hay dos opciones Aquí para mí hay dos ¿Tú crees que Ahora mismo ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una tendencia Que va a seguir creciendo? Yo creo que O va a tender a realmente Ya la gente a decir Esto y una cosa Esto son Realmente a lo que tengo que ir A un psicólogo No tengo que ir a un coach Claro Lo que va a depender Lo que va a depender Bastante De hecho yo creo que Por ejemplo En el área deportiva En el área deportiva Yo lo veo como dos batallas ¿Vale? Vamos a hacerlo así Como unas cuantas batallas En el área de deportivo Por ejemplo El coaching deportivo Me parece a mí Que tiene el recorrido corto ¿Por qué? Porque evidentemente Los profesionales Que además ganan bastante Los que son profesionales Ganan bastante dinero Saben la diferencia Y en todos los equipos Tanto de fútbol Como de deportivo Lo que buscan Son psicólogos deportivos Así que es verdad Que habrá algunos Por ejemplo En Marbella O en sitios Pues bueno Que vayan como de gurú Hayan hecho coaching No sé lo que han hecho Y la gente Tú ve a este Porque no sé qué Porque no sé qué Este es muy bueno Muy buen entrenado ¿Vale? Pero por ejemplo En el tema deportivo Yo considero Que tienen pocos recorridos ¿Dónde creo que están Aprovechando más? Y de la manera Que lo están haciendo Porque es importante Es en el tema De hacerlo de manera grupal Lo que es cuestiones De grupo Digamos De crecimiento personal Sí Ahí donde el coaching Creo que Más por Porque los psicólogos No están en eso No están en eso En hacer de estos grupos Por dificultades Sino que hacen cosas De fin de semana Ahí sí van a tener Un área bastante Que es el tema De todo lo que es El crecimiento personal De hecho Ya hay algunos Que lo están mezclando Con Reiki Con una serie Porque lo que están haciendo Lo que están haciendo Pues una mezcla Añadiendo piezas A su A lo que es Su Su teoría Por así decirlo ¿Tiene futuro el coaching? Sí Yo creo que sí Pero sí que es verdad Que va a haber Un problema legal Que a ver Cómo lo resuelve Cómo lo resuelve A nivel de 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 Estudios Y es Lo va a poder hacer Cualquier persona Mayor de edad Lo va a tener que regular Psicología La escuela de psicología Es donde ahí Yo creo que Se tiene que haber Un ajuste Bueno pues De todas maneras Para resumir Para resumir Resumir Porque si no Nos olvidamos más Importante saber Que el coaching Yo no pongo en duda Que sean mejores o peores Más buenos Más malos Que sean buenos profesionales Pero tiene que quedar La gente clara Que de donde coge Todas las informaciones De la psicología Y que ya hay psicólogos En sus diferentes ramas Que ya hacen lo mismo Solo que aquí Lo han englobado Esto es como coger Y decir Pues bueno Lo que hacía Ketama Ketama hacía Flamenco Po Oye pues has creado Algo nuevo En este caso No has creado algo nuevo Porque ya existía Esta es la cuestión Con esto Bueno que yo creo también En esto que vivimos En el libre mercado Por así decirlo Que cada uno elija Donde quiera ir Pero por lo menos Que le quede claro Que un psicólogo Por lo menos ha pasado Por una carrera universitaria Por una serie de cosas Y son cuatro años Y en el otro Pues es otra cosa Y aquí los colegios Los colegios profesionales Porque a fin que se exige Una titulación Porque pueda haber Bueno no sé si aquí Podemos llegar A como ocurre Con los médicos De ciertos casos De negligencia Aquí no sé Los colegios profesionales Que tienen algo que decir Tienen alguna postura Claro Algo de exigir Que tengan alguna formación Algún título Que el cliente Que va a un coach Pueda decir Oye no Es que este está formado Claro de hecho De hecho Pues volvemos un poco Al tema este De los temas de los votos Y una serie de cosas Que lo hemos hablado Antes de entrar La cirugía Hombre es que no Lo mismo un cirujano Cualificado A otro que bueno Que haya estado De no sé qué Y se atreva a hacer operaciones Que luego vienen los riesgos Entonces yo personalmente Yo no soy muy usuario Del servicio público Pero yo prefiero utilizar El de siempre Y no voy a decir Sabes por dónde voy Que a estos nuevos Que han salido Ya está Pues yo creo que son Los que están Pues bueno Por los que están ahí Y los que llevan mucho tiempo Haciendo una labor Y estas cosas nuevas Que salen Que sobre todo Vienen de fuera Hay que tener cuidado Porque hay que ver La capacitación real Bueno Eso es lo importante Pues Darío Rodicio Gracias Y por aclarar un poco Los conceptos De una cosa Y quizás un poco Que no son dos cosas diferentes Que son la misma Con distintos nombres Pero que estamos Pero estamos hablando De lo mismo Bueno pues muchas gracias Darío A ti Y hablaremos más de una vez Segura esta temporada Muchas gracias Nos vamos hasta La puerta del ayuntamiento Porque hoy es el día Internacional del Alzheimer Y allí desde La asociación local Se ha instalado Una mesa informativa Y creo que iba a ir Entre otras personalidades Por ejemplo Para un poco Hacer el donativo Y demás Para mostrarle su apoyo Públicamente La concejala De derechos sociales Isabel Cintado Hemos salido Después de dos años Cerrados Y hemos vuelto Por ser el día mundial Del Alzheimer Es el día Que todas las asociaciones A nivel mundial Salimos a acercarnos A darnos A conocer Para que la sociedad Sea consciente De que estamos Que es lo que hacemos Y que es lo que pretendemos Entonces es el día mundial Y estamos por todas las En distintas plazas Y calles Del municipio De Marbella Y de San Pedro Con mesas informativas Y petitorias ¿Crees que queda mucho Por hacer Para dar a conocer Esta enfermedad A la población? Queda muchísimo Queda muchísimo Por hacer Comentaba Hace un momento A nuestra concejala Que es Que Tenemos a la primera persona Marroquí En la asociación Como enferma Hemos tenido Hemos tenido De otras De otras nacionalidades Y demás Pero nunca Una Una Marroquí Entonces Nosotros También En España Hay Familias Y en zonas En las cuales Cuesta todavía Asimilar Aceptar Y Y saber Pedir Ayuda Ante Ante Esta Enfermedad Pero En otras Culturas Todavía Cuesta Mucho Más Entonces Seguimos Necesitando El apoyo De Todo el mundo Y sobre todo Del gobierno De las instituciones Tienen que Seguir Apoyándonos Tienen que ser Conscientes Del cambio Que Que hemos Sufrido En estos Últimos Tres Años De 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 la carestía De la vida Y de La cantidad De De Problemas Psicológicos Que Esta pandemia Ha dejado En En nuestra Sociedad ¿A cuántas Personas Da cobertura Ahora? Pues Directa Tenemos La unidad Llena Tenemos Tres Plazas Privadas Y 57 Públicas Y están Todas Cubiertas Tenemos Una lista De espera Importante Y después De dos Años Ahora En octubre Estamos Evaluando Otra vez A la gente Para poder Abrir Los Talleres De estimulación Para primera Fase Con Todas Estas Avatares Que hemos Vivido Últimamente No hemos Podido Atender A toda Esta Gente Que Tan Importante Es La investigación Y la acción Desde los Primeros Momentos Que uno Tiene la Enfermedad De ser Atendido Por Profesionales Entonces Bueno Pues estamos Otra vez De enhorabuena Porque Otra vez Vamos a poder Atender Unas Treinta Personas Más Diariamente Pueden Alternar Entre dos Y tres Días De asistencia Y bueno Y luego La atención Indirecta A todas Las familias Que Atendemos Y derivamos A distintos Sitios Y vamos Ayudándoles A llevar La enfermedad Mientras Haya un recurso Que Se le asigne Un año más Además Como decía Ana Su presidenta Por fin Podemos tener Estas mesas Informativas Tan importantes De concienciación Y sensibilización Hacia toda La ciudadanía Y como ayuntamiento Por supuesto Estar con ellas Para apoyarlas Para reconocer Sobre todo La labor Magnífica Que realizan Desde esa unidad De estancia Diurna Que como sabéis Bueno pues Ofrece Una atención Integral Y especializada En los cuidados Para los pacientes Que bueno pues Con el fin de paliar Todo el deterioro Que conlleva Esta enfermedad Y también Y muy importante El apoyo Y el asesoramiento A las familias Que les permite Bueno pues Continuar Con su día a día Es muy importante Visibilizar Es muy importante Que a todo el mundo Le llegue Este Este O sea El servicio Y la cobertura Que da la asociación Como ayuntamiento También queremos Iluminar Esta noche De color verde Pues edificios municipales Tanto en Marbella Como en San Pedro ¿Qué apoyo Le da el ayuntamiento? La colaboración Bueno Es durante todo el año Por supuesto hoy Pero durante todo el año Tenemos esa colaboración A través de un convenio Que bueno pues Firmamos hace muy poquitos días De 47.400 euros Que precisamente Van destinados A estos programas De atención De actividades Y de asesoramiento A las familias Sin olvidar Hoy también La figura Del cuidador Que es muy importante Se necesita Seguir trabajando En la investigación Para ayudar al paciente Pero también Es muy importante Todo el asesoramiento Y el apoyo Que se le da Al cuidador Porque se convierte Un poco Bueno pues En la fuerza En el apoyo Y en el ánimo Del paciente Volvemos Como decíamos Para hacer ya Nuestra última parte Ya del programa Nuestra última entrevista Tengo por aquí ya A nuestro último invitado Carlos Rodríguez Lago Que es el director Del Pinomar Padel Club Un club que pueden ver Perfectamente Se ve no Carlos Desde la carretera Se ve Se ve un poquito Ahí las pistas Y demás Bueno Como ves enfrente Están trabajando Aquí huele estupendamente Están ahí trabajando Voy a preguntarle Barbie y Frank O Paco ¿Cómo vais? Si tú quieras ¿Cómo vais? Pues muy bien Ya está todo preparado Tenemos La cebolla picada La patata picada Con su sal Y luego tenemos Bueno pues una tortilla También Perdón Una ensalada Que vamos a hacer muy rica ¿Vale? De picoteo O sea que Está todo ya preparado Para empezar Bueno pues nada Ahora en un ratito Empiezan ellos ya Con el programa de Barbie Y empezáis ¿No? A trabajar ya la cocina La receta Le hemos dicho Tortilla De patata De patata Pero Española Española No no Es que a veces Hay que tirar por los platos clásicos Porque Enrique yo hoy estoy de pinche Muy bien Es que yo ya Yo ya escucho a gente Hay uno que me dice Un amigo mío Hoy he preparado una tortilla Transgénero Digo ¿Qué es? ¿Eh? Digo ¿Eso qué es? Dice sí La del supermercado La meto en la sartén Caliente caliente y vuelta Digo Ah vale Te has quedado muy bonita La tortilla patata Hay tortillas muy ricas ya ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno No va a salir como la mía Pero Ah vale Seguro que están muy ricas también Bueno, bueno, bueno Te salvan de un apuro Pero hombre Dan el pego Dan el pego Pero hombre Lo suyo No hablaremos Enrique Vale Me ha dicho que cascamos mucho Eso me han dicho a mí Por aquí Oye, te escuchas mucho Yo qué le voy a decir Están trabajando Bueno Vamos a hablar con Carlos Como decimos Del Club Pinomar De Ellos también comienzan ya Bueno, no sé si decía ¿Empezáis ahora la temporada de otoño? ¿O es realmente la continuación del verano? Bueno, bueno La verdad es que no sé No ha dado tiempo ni a recuperarse Buenas tardes Buenas tardes Prácticamente a las puertas del colegio Y bueno La semanita que teníamos ahí Un poco para preparar la temporada de otoño Bueno Vamos un poquito con los tiempos apretados Pero bueno Sí Empezamos Empezamos con la temporada Y con todas las actividades Que sois No solo sois un club de pádel Que tenéis muchas actividades Yo tengo aquí Bueno Aparte del pádel Tenemos clases de yoga Gimnasia rítmica Hip hop Buki bums No sé esto que es Clases de apoyo y refuerzo infantil O sea Para que aprendan Para que tengan ahí clases Clases de inglés Bueno Tenemos academia Logi school Y luego clases de pilates Entrenamiento funcional Que esto es la novedad Que vais a introducir Efectivamente Sí Bueno La idea un poco Efectivamente Como decías Club de pádel Pinomar Y ahora vamos cambiando un poco Digamos El nombre De la razón social Digamos A Club Pinomar Familiar Porque lo que pretendemos Es aglutinar Pues a las familias A los colectivos de familias Que bueno Nos vemos un poco a veces Abocados A qué hacemos con los niños O En dónde voy En la hora de inglés O la hora de francés O la actividad Qué hago yo Entonces bueno Hemos planteado Un catering Ahí muy interesante De actividades Para que no solamente Los chicos Puedan hacer la actividad Sino que también Los padres Puedan aprovechar su tiempo Bueno Tenemos cerca Estamos en Elviria Una zona Un entorno natural Fantástico Muy cerca de la playa Vemos Ahora yo creo que me expliques Este De clases con Khalid Sí pues Khalid es un monstruo Del hip hop Y los niños Bueno yo invito a todos A que vengan a probar Todas las clases de prueba Son gratuitas O sea que no hace falta Que vengan Nos avisen Con antelación Pero pueden venir un día A probar Y ver las clases Khalid es un monstruo De la coreografía Y del hip hop Y tiene un grupo De chavales Que estaban digamos Dispersos por Marbella Copando distintos locales Y bueno Este año pues van a centrar Su actividad principal En el club Empezamos este jueves A las 5 de la tarde Y bueno Pues un espectáculo Porque son chicos Desde los 4 años Hasta los 8, 9, 10 Depende Que hacen piruetas Hacen saltos Hacen bailes Que ya nos gustaría a nosotros Poder conseguirlo Después de muchas horas De entrenamiento Espera, espera, espera Barbie ¿Tú quieres ir el jueves A las 5 de la tarde A una clase de hip hop? Ah pues venga, vale La música es muy divertida Seguro que anima Pues yo me animo a todo Te lo ponemos Te lo ponemos Si quieres Clases de hip hop Con Khalid Como decíamos Luego lo que Es que veo es eso Que tenéis muchas actividades Lo central Es el pádel Efectivamente El pádel digamos Ocupa Vamos a decir Que el 70% De nuestro espacio Y nuestras actividades Pero Estas actividades Que estamos comentando Son actividades Que se hacen paralelas Al pádel Para que el padre Y la madre Van a jugar al pádel O van a dar clases de pádel Sus hijos puedan tener allí Actividades Puedan aprovechar O al revés El padre lo apunta A John Bounce Y dice Voy ¿Qué hago yo? Aprovecho mi tiempo Me voy de una vuelta Me fumo un cigarrito Me tomo agua de cola O hago deporte Bueno Pues voy a hacer deporte Y le ofrecemos Pues jugar al pádel O una clase de pádel Con nuestros monitores Y entonces bueno Todos aprovechan nuestro tiempo Todos nos quejamos ¿No? De lo complicado muchas veces De las actividades Como vemos Papis-tasis Y mamis-tasis ¿No? Con aquí y para allá Bueno Sin quitar mérito A ninguna academia Obviamente todas Tienen su mérito Y hacen su trabajo Pero bueno Vamos a intentar Que puedan aprovechar Más el tiempo Y optimizar su tiempo En nuestras instalaciones Y además Bueno Que le dais Sobre todo A una zona Sí Que a lo mejor No tiene tantos servicios Sí O le obliga Oye no Que te voy a apuntar Ni a la academia No A Marbella Y obliga a tener Que hacer desplazamientos Largos Hacia Marbella Ofrecerle algo más cercano Sí Quizás tenemos Menos residentes Son más extranjeros Pero tenemos Dos colegios cercanos Un instituto Dos colegios También privados A los cuales Le damos esa posibilidad También Aunque muchos de ellos Tienen actividades complementarias En los colegios Pero bueno Que lo llamas En un entorno muy natural Estamos intentando Mantener Todo lo que podemos Todo lo que podemos Pues libre de publicidad Intentamos tener Un club libre de publicidad Solamente La mínima El mínimo impacto visual Que son las actividades Es un club Que no hemos puesto normas Sino que la norma Única que tenemos Es el sentido común No hace falta decirle a nadie Que tiros papel a la papelera Eso es el sentido común Entonces intentamos evitar Todo tipo de carterería Todo tipo de invasión Visible Digamos que pueda hacer impacto Todo está concentrado En una zona Donde podemos ver Toda la información A través de las redes A través de las redes Obviamente Pero que evitamos Ese Bueno El entorno natural Cuidarlo Cuidarlo Estamos plantando Muchos árboles Frutales Para que bueno Llegada la época Pues llega la primavera Pues tenemos árboles frutales Pues llega el invierno Y están todos esos almendros Con flor Pues a ver si conseguimos Que este verano Este invierno Que no tengamos Almendros en flor Ah Bueno Como decimos Sobre todo Que sea una experiencia global Lo que queréis dar Efectivamente Muchas actividades Van a ser planteadas Durante el fin de semana Para que puedan hacer Digamos actividades De tipo Los chicos Digamos chicos y chicas De edades distintas De distintas nacionalidades Pues ahora comenzamos Con una actividad De pintura De arte Vamos a empezar Un taller también De siembra De semillas Y ver ese procedimiento Esa siembra El tiempo que tarda en crecer Quizás para los más pequeños Niños de 3 añitos 4 añitos Pero bueno Para chicos de 5, 6, 7, 8 También tenemos Lo que es el parque de bola Para que puedan entrar allí Mientras los padres Pues igual Van a hacer una compra No necesariamente Tienen que venir A jugar al pádel Pueden aprovechar el tiempo Y echar un par de horas Comprando en los supermercados De la zona O simplemente van a andar A la playa Porque a algunos Le gusta disfrutar Con su pareja Y un ratito Que los niños Tengan su tiempo Y los padres También tengan su tiempo Así que un poco La orientación Que estamos dándoles En un entorno familiar Por eso la denominación Va a cambiar Y va a ser Club Pinomar Familiar Para darle cabida Y se entienda fácilmente Que no solamente pádel De pádel vive el hombre Que no hemos visto Muy mucho del pádel Sino que también Pues tenemos otras actividades Bueno ya hemos visto Y hemos comentado Lo del hip hop Hip hop Ahora estamos viendo también Lo de esa actividad Deportiva Como de gimnasia Es que he visto Ahí lo del salto Bueno Para conciliar un poco Vidas familiares Entre semanas Hemos creado una actividad Que será de tarde Para los más pequeñajos De la casa Que es de 4 a 7 Edad La de 4 a 7 O 3 años 8 años más o menos Que van a tener La posibilidad De pasar 2 horas En el club Haciendo actividad deportiva No es un entrenamiento No es un perfeccionamiento Es una actividad deportiva Que los niños se muevan Fuera maquinita Fuera ordenadores En los cuales van a estar Pues haciendo fútbol Balonmanos Baloncesto Juegos tradicionales Aprendiendo un poco A actividades colaborativas Habilidades Coordinación Y al final de la jornada Pues tienen como 20 minutos En que los padres Si les echan su merienda Pues tienen su tiempo De estar tranquilos Con sus amigos Merendando Y así le damos Pues dos horas En la tarde De actividad Concentrada en el club Y los padres pueden Pues obviamente Ampliar su jornada laboral En caso que alguno lo necesite O Apuntarse a una actividad En el propio club O bueno O simplemente descansar Que alguna vez decimos Un descanso Y eso va a ser Para Pino Mar Para actividades Para tengo que hacer algo Con mis hijos Claro Si, si Estamos en el proceso Por ejemplo Ahora mismo Del tema De la cafetería Remodelar la cafetería De tener un servicio Más Más amplio De cafetería Y obviamente Que un padre Pues existen parques Existen negocios Privados De infantiles Pero existen Bueno instalaciones Como esta Que hay varias En Marbella No somos los únicos Pero en el entorno Del Virio Si es verdad Que quizás seamos De los primeros Y los únicos Que te permite Pues echar un rato Al aire libre Y tus chicos Pues estar En un entorno Agradable Y divertido Para que vengan Pues padre, madre Abuelo y abuela Y bueno Todos tengamos Nuestro sitio Bueno como digo Muchas actividades ¿Cómo tiene que hacer Una persona? Por lo que veo No tiene No tiene mucha complicación Creo que simplemente Yendo allí Un poco Claro Si nosotros Tenemos una página web Que está en construcción Ahora para actualización De todas estas actividades Que nos han llevado A modificarla Y la tenemos Ahora mismo Redirigida al Facebook Para a través de Facebook Pueden contactar con nosotros Y si no Visitarnos directamente En nuestras instalaciones Todas nuestras actividades Pueden probarlas Sin ningún compromiso Por una primera vez Para que vean Si tanto adultos Como niños Les gusta Y disfrutan de ella Y por supuesto Pues tener toda la información De que Bueno Estamos allí Con monitores Cualificados Cada uno muy específicos Cada uno trabajando En su materia En lo que a cada uno le gusta Y queremos que la forma Más interesante de trabajar Que cada uno haga Lo que realmente le gusta Y así vas a desarrollar La actividad Muy gratificante Para ti Y para tus alumnos Y bueno pues Abiertos a cualquier otra experiencia Que estamos trabajando en ella Que todavía no las tenemos cerradas Pero que estamos Intentando Cerrar No sé ¿Hablamos de precios? Hablamos de precios Pues los precios Se mueven en torno Entre los 45 y 50 euros Las actividades mensuales Más o menos Depende de cada actividad Son monitores autónomos Que realizan sus actividades Y que colaboramos con ellos Pero en el entorno De 45 y 50 euros Son las actividades dirigidas Después pues La instalación deportiva Pues tiene El alquiler de pista de pádel Que es con lo que comenzamos Y tenemos una zona de infantil De parque de bolas Que tiene un precio de entrada De 5 euros Para que Incluye un café O una bebida O sea un padre puede pasar Allí una tarde Tomamos un cafelito Y su niño jugando En la zona de infantil Por 5 euros O Si prefieren Ni siquiera entrar Pues tenemos un campo de fútbol Que es gratuito Y si quieren pues Correr detrás de la pelota Pues sin problema Van a poder correr Detrás de la pelota Tenemos un parking De bicicletas Para que los padres Puedan venir O los chicos Con bicicleta Animar A incentivar eso Y de hecho En conexión con la semana De la movilidad europea Este año no hemos llegado Pero ahora lo vamos a hacer En las próximas semanas Ofertamos Un precio reducido A todos aquellos Usuarios Que vienen en bicicleta Vamos a fomentar el deporte Desde el primer momento Entonces Todos aquellos que vengan En bicicleta O corriendo A nuestra instalación deportiva A hacer deporte Van a tener un precio Reducido Queremos colaborar Con el medio ambiente Y ser participativo Y fomentar Digamos El entorno que tenemos Y esa actividad Deportiva De esa manera Lo hacemos Ocasionalmente En varias semanas al año Y seguramente En un par de semanas Saldrá Es un club Muy diferente Sí Es un club No sé si esto Surge de una necesidad Que tú tenías O a la que tú Te has encontrado Como padre Pues creo que sí Que al final Todo surge como una necesidad A tanto no llega La inventiva Muchas veces Soy padre también Como muchos de vosotros Tenemos Mi mujer y yo Tenemos dos niños en común Y muchas veces Nos vemos ¿Qué hacemos? El inglés La matemática Nos volvemos locos Entonces hemos visto que Aglutinar todo allí Iba a ser una solución Para algunos Obviamente no para todos No todo el mundo Puede desplazarse Hasta esa zona O vive en esa zona Y le merece la pena Pero sí es verdad Que lo tenemos ahí La última inclusión Ha sido digamos Un aula de refuerzo Y apoyo Es un aula que hemos Empezamos en octubre Cada día más Pues los chicos Pues necesitan De un apoyo O una persona tutora Que les acompañe Digamos los deberes Y en esa estamos Ahora mismo Empezamos el 3 de octubre Con un aula Que empieza De 4 a 8 de la tarde En grupos Y también Individualizado Para chicos Que bueno Necesitan un apoyo En matemáticas Mejorar la lectura Y escritura Y bueno En este caso El personal que tenemos Está formado En temas De trastornos De déficit de atención Que es muy importante En estos días Porque muchos chicos Que bueno Nosotros Hablando de necesidad Lo sufrimos en primera persona Tenemos una chica Mi hija Mayores Tiene trastornos De déficit de atención Y le cuesta más Concentrarse Le cuesta más Y necesita un apoyo Pues surge la necesidad Y Carlos Pues ve un posible negocio Ahí Y lo hemos implementado Y no tengo que ir Escuchando de fondo Las patatas ya Yo me quedo Yo me quedo Pues queda Porque ahora Va a empezar Bárbara En cuestión De un par de minutitos Así que Pues Carlos Muchas gracias Por estar aquí un ratito Y por dar a conocer Ese club familiar Que va a ser El club Lo que es ahora El club de pádel El de Pino Mar Correcto Muchas gracias Y que siga evolucionando Y que tengas que meter Más cositas Porque quiere decir Que has dado Con una idea Que mucha gente Le puede venir muy bien Pues muchas gracias Carlos Bueno Tortilla y patata Hola Muy bien Viene bien Viene bien Bueno pues nosotros Que vamos a poner ya el punto Nosotros el punto y seguido Porque ahora va a seguir Bárbara A partir de ahora Hasta las dos y media aproximadamente O dos y veinticinco Mejor dicho Para seguir con Que se cuece con Bárbara Pero nosotros ya nos despedimos Bárbara Te voy a dejar ya Todo para ti Ya estás con la cebolla Ahora Ya me la acaba de poner Paco la cebolla Estábamos esperando Para que no hiciera mucho ruido Digo bueno ya No 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 te preocupes Ya para mí ha sido la señal perfecta Ya escuchar Como la sartén Ya estaba ya trabajando Que me tengo que ir Bueno pues nada Pues muchas gracias Y ya saben Que mañana volvemos De nuevo Estar aquí desde las once En directo Ahora Se quedan en la mejor compañía La de Bárbara de cárcel Hasta luego Después de nuevo Sébastien Fue Sip La de Bárbara de cárcel Javier La de Bárbara de cárcel